Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Nos encontramos en la cima de este edificio que representa ese gran, gran reto a la ingeniería y que suspendidos sobre unas columnas de acero prácticamente hechas a mano, a 45 metros sobre el nivel de la calle, hacen este edificio una referencia ya obligada de la arquitectura y de la ingeniería mexicanas. Es esta sala Julián y Linda Slim dedicada a la era de Rodin la que abraza y gratuitamente comparte este acervo que no tiene parangón. Es una de las colecciones más importantes, acaso la más importante fuera de Francia. Y esto se debe al cúmulo de materiales, de técnicas, pero también de temas que constituyen el corpus de Auguste Rodin. En este caso, Lady Sackville, una de las obras quizá más tardías en la producción rodiniana. Una obra que guarda también una historia tanto personal de Rodin con la modelo, como un trabajo técnico y empecemos por ahí. Él es en un finito que tanto aprendió Rodin de Michelangelo Bonarroti. Se ve o se puede desvelar, apreciar a través del gesto del yeso que conserva todavía la impronta y estas huellas. Toda esta parte, por la fragilidad de un material como el yeso, ha sido restaurada. Ha tenido una intervención, no desde el Laboratorio de Conservación de Fundación Carlos Slim, pero sí sabemos que está ampliamente documentado este yeso. Y aparece un sello que ha sido un tema de largas discusiones de investigación. Es una H y una G. Se refiere a Gabriel Anotou, un artista que por mucho tiempo se pensó que la obra se había hecho a la limón, es decir, entre Rodin y Anotou. Pero esto hoy sabemos que es falso. En realidad, Rodin trabajó esta pieza de forma individual y fue un obsequio el de la terracota, ese retrato de Lady Sackville, quien lo obsequió a este artista y quien además era responsable de haberle presentado a la modelo, a Lady Sackville. Sin embargo, esta pieza se rompió y es que entonces el yeso de 1914 formó parte del acervo de Anotou para tiempo después haber sido vendido a distintas colecciones y finalmente adquirido por Fundación Carlos Slim desde esos primeros años de los 90 del siglo XX. Es Lady Sackville, un personaje extraordinario, complejo, disímil, que vale la pena acercarnos a esta impronta de relación tan afectiva entre Rodin y Lady Sackville. Trabajó esta obra durante semanas, en noviembre de 1913, el propio Rodin en París. El artista accedió a que estuviese retratada la propia Lady Sackville con la bufanda para cubrir las líneas de expresión del cuello debido al paso de los años. Victoria Sackville era hija ilegítima de la bailarina andaluza Pepita Josefa Durán y de un inglés. Celebrada por su belleza, encanto e inteligencia, sería la madre de la también admirable Vita Sackville-West, escritora y artífice de uno de los jardines más bellos de Inglaterra. Cada encuentro con Rodin era motivo de asombro por parte de Lady Sackville. Supo de sus desaveniencias con Rose Buré, la pareja sentimental de Rodin, y también de ese asma que lo afligía. Él se quejaba de que su vida estaba embotada, apunta la biógrafa de Rodin, Ruth Butler, y le rogó a Sackville encontrarlos en el Riviera durante la primavera. Más tarde se vieron en el sur de Francia y Lady Sackville le ayudó como secretaria. En Cannes almorzaron juntos en la casa de Renoir, en Cannes-sur-Mer, en ese sur. Y también curioso es este dato que Rodin manejó el automóvil y directamente tuvo varios encuentros con Renoir, uno de ellos junto con Lady Sackville. Y luego ella partiría a Italia, exultante con su nueva amistad, con otro hombre también poderoso en su larga lista de admiradores, añade Butler, pidió a Rodin le enviase una carta que le esperara en cada estación de su complicado itinerario. De vuelta a París, Lady Sackville escribe que Rodin estaba muy deprimido. Agur Rodin ejecutó este yeso a partir de esa terracota original que no pudo conservarse. Otra versión análoga a la de Museo Sumaya forma parte del acervo escultórico de la Galería Nacional de Washington en los Estados Unidos de Norteamérica. La pieza muestra los estragos delicados de la modelo, como el de esta cabeza inclinada, esos ojos entronados surgieron en el alma de una mujer imaginativa, en piedra, el rostro es de una victoria joven, mientras que en este vaciado en realidad no logra desvelar del todo esa edad avanzada, sino captura la energía, la vitalidad y quizá la inteligencia de una gran amiga de Rodin. Lady Sackville nos ayuda a comprender ese universo de Rodin, no solamente la relación íntima entre creador y modelo, también en esas complicidades, en estos compañeros de vida que son los amigos y comprender la dimensión de un artista de la talla, del parteaguas de la escultura moderna. Rodin y Lady Sackville son parte de la colección de Fundación Carlos Slim y aguardan ser descubiertos por todas, por todos. Museo Sumaya es arte para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!